Buena relación con el embajador y con el gobierno de Estados Unidos y ellos saben bien cuál es nuestra postura y se les ha informado que un grupo de personas utilizaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y se los permitieron los gobiernos anteriores, pero ahora ya no se puede hacer eso, ya no se permite robar en México, a robar a otra parte. Entonces, saben muy bien el gobierno de Estados Unidos que no se permite la corrupción, los abusos y que no actuamos de manera arbitraria, que lo que estamos haciendo en lo que corresponde a la industria eléctrica es buscar reparar un daño que se le causó a la nación y hay complicidad de empresas con autoridades. No puede ser justo que paguen por esa maniobra tramposa menos por la luz que lo que pagan las familias mexicanas. Entonces, eso en Estados Unidos, en Europa, en China, en Rusia, en cualquier lugar, es un fraude. Y nosotros no protegemos la corrupción. Yo tengo otros datos. Y lo entienden. ¿Cuándo han visto ustedes en el New York Times, en el Washington Post, donde escribe ahora lo de Mola? ¿Cuándo han visto la gráfica? Ponla. Sobre energías sucias. Unos momentos después. Normalizar, para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya, cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes.